Bueno, sí, como estudiantes lo vivimos con mucha preocupación, con mucha incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar con nuestra universidad. No sabemos si efectivamente vamos a comenzar las clases todavía, es algo que todavía se está discutiendo, se está debatiendo hacia el interior de la universidad. Un poco lo que venimos trabajando con los gremios y también con las autoridades, tanto del CURSA como de la UNCO en general, que sabemos que está en dos provincias y eso es también una particularidad que tenemos nosotros. Es que, bueno, hasta junio, con lo que ya hay, que es el presupuesto anterior, que es un presupuesto en realidad que se armó en 2022, o sea, mucho más lejano también, con precios y con presupuesto mucho más anterior, del 2023 incluso, es que hasta junio se podría sostener lo que ya se venía sosteniendo. Es decir, obviamente el edificio y todas las cuestiones que tienen que ver con el día a día de la universidad, como también las becas de ayuda económica y residencia que tiene el CURSA, por ejemplo, acá en Viedma. Es un poco lo que venimos planteando, lo que venimos diciendo es que esto ya lo sabíamos, esto es algo que lo dijimos el año pasado también y que, bueno, nada, está sucediendo. Entonces tenemos que empezar a juntarnos, empezar a organizarnos ambas universidades, todo el movimiento estudiantil y empezar a plantearnos cuáles van a ser nuestras acciones, cuáles van a ser nuestras movilizaciones, cuáles van a ser nuestras medidas para poder reclamar que sin universidades no tenemos ni presente ni futuro. Febrero es un mes clave para nosotros en ese sentido, en organizarnos, en discutir hacia adentro cómo vamos a acompañar y a sostener a nuestros compañeros, porque no queremos que nadie deje de estudiar por esta situación y al mismo tiempo hacia la afuera cómo vamos a organizarnos, cómo vamos a movilizar y cuáles van a ser nuestro plan de lucha, nuestras acciones para poder por lo menos visibilizar cuál es nuestra situación y a partir de ahí seguir sosteniendo este espacio que es la universidad pública y que nos ha costado muchos años, que es un derecho adquirido y que ningún modelo neoliberal anarcocapitalista va a poder quitarnos y acá vamos a estar los pibes y las pibas que venimos a la universidad, los docentes, los trabajadores no docentes y toda la comunidad para defenderlo.